¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes porque aspiramos hasta la última mota. Por esa maravillosa mujer que tanto te amó y que tanto echamos de ganar. Mi mujer ha fallecido y está moviendo la posibilidad de arrojar sus cenizas aquí. Este era un lugar muy especial para ella. La sensación, la gente en las calles... Patinas bien, ¿no? Fuiste muy cerdo anoche, Bernardo. ¿Qué pasa, guapo? Lo que seguro es que este lugar de mierda y mi mujer no tienen nada que ver. De sentir amor, hoy me hace cantar, gracias al amor... Sois buenos amigos, ¿no? ¿Desde cuándo os conocéis? Desde el viernes. La felicidad de sentir amor, hoy me hace cantar, gracias al amor... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!